buenas tardes damas y caballeros sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy voy a jugar un juego que me han estado recomendando bastante y es un juego que como siempre no sé qué pensar nunca pruebo los juegos antes de grabarlos porque me gusta llevarme la sorpresa de cómo van a ser y en este caso no lo sé pienso que va a ser demasiado explícito ya con decirles que tiene la palabra bufs en el título se ve que va a estar bastante rico y como extra este juego es para android porque muchos me estaban pidiendo un juego para android y pues sí como que ya iba siendo hora así que así que todos ustedes van a poder jugarlo menos que tengan una piedra por celular o un iphone en tal caso tampoco les va a servir pero bueno en todo caso vamos allá ok este es el menú principal este es nuestro personaje parece ser las físicas son bastante sutiles en comparación a anteriores juegos lo cual no está mal me gusta a un nivel de sutileza o sea que se vea pero que no exageren cachan no sé qué procede batalla chica dormitorio what the fuck bro empezamos fuerte duro contra el muro macizo contra el piso lo que volviste reggaetonero what the fuck es la palabra con ese sociedad está bloqueado no sé qué debo hacer para desbloquearlo en todo caso lo averiguaremos después bueno tenemos la opción de batalla así que vamos a batiputear nos entre monas chinas les parece hijo de perra cuenta conmigo ok se puede invitar amigos para jugar estas cochinadas what the fuck bro si ustedes quieren invitar amigos y jugar estas marranerías pues háganlo yo en mi caso no tengo amigos así que lo jugaré solo espero hayan partidas porque tal vez el online está muerto y yo aquí como gil buscando jugar tal vez soy el único cochino jugando este juego hoy en día así que vamos a esperar a ver qué onda se conectó de una what the fuck no soy el único cochino jugando esto en parte eso me hace sentir bien o no monas chinas vienen a atacarme ya fuera perras que esta pasa what the fuck que acaba de pasar what the fuck que esta brother what the fuck en serio que está pasando es como que cuando las vences se vuelven un cohete y se van volando a la verga así qué historia tiene este juego qué historia puede tener un juego así o sea qué clase de justificación le puedes dar a un hecho tan raro como ese como mojas a unas bonas chinas y de tanto mojar se viajan a la luna no retúrbio ay me dispararon me las pegarás ay oh gané soy el mejor jugador de toda la vida dormitorio tengo una notificación ahí no sé qué podrá ser siempre que haya una monita china invitándote a un dormitorio tienes que hacer caso ley de vida hermana mayor acane que es esto rina robó mi pudín es sólo un pudín no hagas berrinches no me interesa en serio porque creen que me interesan estas todos los juegos de japoneses son así piensan que me importa en algo la historia no me importa a nadie le importa pueden haber escrito una historia digna de un oscar brother pero cuando ponen monas chinas y chichis en el juego nadie se va a fijar en su mugre historia nadie le va a poner atención a la historia quién por qué haríamos eso vamos a una batalla más la de recién fue de práctica de hecho y estuvo bastante bien wow soy muy bueno en este juego o sea en serio en serio gente no es por nada pero creo que al fin he encontrado mi razón para vivir tantos años de duda tantas crisis existenciales tantos momentos en discordia con mi interior para que este momento redefiniera mi ser el momento en el que encontré mi razón para vivir jugar juegos de monas chinas por la eternidad gracias dios gracias el final de la batalla otra vez gané no me sorprende ocho ocho que no puede ser tengo una solicitud de amigo oh por dios tengo un amigo al fin al fin claro que sí yanag seré tu amigo y prometo ser el mejor amigo que jamás tendrás ¿saben qué? me estaba olvidando algo muy importante que nunca se puede olvidar en los juegos sexys las gafas de libido las poderosísimas gafas de libido ahora se siente mucho mejor artículos recibidos 20 estrellas y 3 esa es la cantidad necesaria para tener niki niki desbloquea caricias con la intimidad de la chica a nivel 12 nivel 12 what the fuck bro intimidad de acá en el nivel 2 ¿y cómo tengo la intimidad? si no puedo tener niki niki no lo entiendo ¿qué clases de recompensas son estas brother? no voy a estar 7 días seguidos conectándome a este juego no o sea tengo una vida de verdad ¿ok? oso oso eso es mentira empezar entrenamiento ¿qué es esto? ¿y qué hago? oh por dios no ¿qué clase de entrenamiento es este brother? ¿qué clase de entrenador se supone que soy? no 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 estoy en shock no me esperaba que esto esto sí que no me lo esperaba esto sí que no me lo esperaba en lo absoluto ay japoneses ¿no? saben cómo sorprenderme en serio en serio en serio ¿qué clase ¿qué clase de entrenamiento practica este entrenador? ¿qué entrena? o sea necesito saber ¿qué entrena? ¿es algo que se aplique en la vida real? ¿es algún deporte que existe en la vida real? solo estoy averiguando ¿sí? no no es por nada en específico 7 días de conexión ¿saben qué significa eso? que este juego tendrá una segunda parte tercera tal vez incluso cuarta pero una quinta definitivamente no jamás nunca subiré una quinta parte de nada no sé por qué pero no lo haré bueno gente creo que eso va a ser todo lo que voy a jugar por hoy no voy a mentir realmente me llevé una sorpresota con este juego o sea en serio no pensé que tuviera tanto tanto por antes de despedirme quiero enviar un saludo a unas cuantas personas un saludo a ursunionsovetic de tiktok un saludo mi amigo otro saludo para anime-tun22 de tiktok también otro saludo a david velez de youtube otro saludo para jose rafael de parte de no sé no hablo japonés creo que dice tóxico algo pero bueno un saludo para jose rafael y me parece que esos son todos los saludos esta semana me llegaron bastantes en todo caso espero de verdad se hayan divertido suscríbanse para más contenido y denle like a este video para saber que les gustó lo que acabo de ofrecerles no olviden seguirme en mis redes sociales tiktok e instagram y eso es todo gente hasta la próxima adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!